Alabanzas al santísimo sacramento del altar, también conocidas como alabanzas divinas o laudes divine. Benedictus Deus, bendito sea Dios. Benedictus Nomen Sanctum Eius, bendito sea su santísimo nombre. Benedictus Jesus Christus, verus Deus et verus Homo. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Benedictum Nomen Jesu, bendito sea el nombre de Jesús. Benedictum Cor Eius Sacratissimum, bendito sea su santísimo corazón. Benedictus Sanguis Eius Preciosissimus, bendita sea su preciosísima sangre. Benedictus Jesus in Sanctissimo Altaris Sacramento, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, bendito sea el Espíritu Santo Paraclito. Benedicta Excelsa Mater Dei, María Sanctissima, bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Sanctissima. Benedicta Sancta Eius et Inmaculata Concepcio, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Benedicta Eius Gloriosa Asuntio, bendita sea su gloriosa asunción. Benedictum Nomen Marie, Virginis et Matris, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Benedictus Sanctus Joseph, Eius Castissimus Exponsus, bendito sea San José, su castísimo esposo. Benedictus Deus in Angelis Suis et In Sanctis Suis, amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Estas oraciones que acabamos de recitar tienen dos dimensiones, una de alabanza y segunda de desagravio. De alabanza de la tría a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y a Dios Espíritu Santo. Alabanza de hiperdulía a la Santísima Virgen María. Y alabanza de dulía a San José y a todos los ángeles y santos de Dios. También son oraciones de desagravio y de reparación contra las blasfemias, ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Dios es ofendido. Historia e indulgencias. Originalmente fueron compuestas por el jesuita Padre Luigi Felici en 1797. El Papa Pío VII, el 23 de mayo de 1801, las aprobó y extendió a toda la Iglesia, enriqueciendo con indulgencias este acto piadoso. Mediante un rescripto del 23 de mayo de 1801, concedió indulgencia de un año cada vez que se rece devotamente y con corazón contrito, indulgencia, que también es aplicable a las benditas almas del purgatorio. El Papa Pío IX, mediante el decreto del 8 de agosto de 1847, concedió indulgencia plenaria al mes, con las condiciones de rigor, y aplicable también a las benditas almas del purgatorio. Concluimos con Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén.